¡Pau, a tirar la basura! ¡Voy! Siempre me macho. ¿Por qué me desestara aquí? ¿Por qué he sido tan vago? Voy, madre de la naturaleza. El plástico siempre al amarillo. El plástico siempre al azul. Y ya está. Hacer caso a la madre naturaleza. Porque la madre naturaleza siempre está ten...